hola lo único que están esperando es que los muchachos oye, nadie sabe que tú vienes ahí vamos para allá no tiene mascarilla no tiene una mascarilla no tiene una mascarilla no tiene una mascarilla no tiene una mascarilla no voy a ayudar ¿quiere de seguridad? vale, vale vamos para allá no tiene mascarilla no tiene mascarilla ¿quiere de agua? Agua, tú quieres agua, tú quieres agua, te la voy a conseguir ya mismo, vamos para allá arriba. Arte. Dime ¿no hay tres pines? Oye, el fanático de fútbol, detáles de su fanto. Mira, chequeate la vuelta, se quedan conmigo todo el tiempo. Se quedan conmigo todo el tiempo porque tú conmigo crees que lo voy a estar en el tiempo. te quedes al lado mío, donde yo vaya usted conmigo, que creerme, que usted va a estarlo intocado, que está bien, cuando te quedas conmigo mi rey, ya está, me la dime, no papi, que este, yo sabe que yo te conocí, yo no te conozco, como mi padre, esto va para OnlyFan, oíste, está bien papi, que hizo, brother, el mío, nosotros te vamos a ir al lado usted, seguro, oye, 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 matricón, ustedes, comelo, el hombre, conmigo, oye, no, estamos como nosotros, cabrón, mira, veis, y qué quiere usted beber, seguro, ya está, mi rey, vamos para allá arriba, oye, yo manif courage, oye, 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 yo manifiesto, っています Gracias por ver el video Yo soy el único que puedo grabar. El sí, a él, se parece para él. El sí, a él, se parece para él. Acá adentro, oíste, hay un par de... Acá adentro, que la cámara lo apaga por ahora. Apástate la cámara por ahora. Yo te grabo, ¿qué pasó? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Dale. Dale, dale, tranquilo. Dale, pon tu música ahí. Canta, Vaya María. Bendito es el Padre. Bendito, amigo. Bendito al Espíritu Santo. Bendito. 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 y y pero y 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 h y o y y y y y Todo el mundo quiere el cielo, mira pa' aquí Quiero arreglar el mundo, arreglata a ti Cuidale a Jesús, que te lave los ojos Cátate el don de sanidad y se levanta un cojo Tengo la corriente divina que despierta el flow Ahora si estoy al vivo me aparezco el rojo Bermar en paz Es pa' otra, es pa' otra Si pero no me va la música, ¿cierto? De amorcito lindo Ah, traítelo pa' acá, traítelo pa' acá ¡La música! ¡La música! ¡La música! ¡Dice! ¡Benditos el hijo! ¡Benditos el hijo! ¡Nombre! 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 Oye, quiere compartir con los jóvenes en Andavia El Jardín del Paraíso El Jardín del Paraíso Oíte, oíte Brother, brother ¿Está bien? Jardín del Paraíso ¿Para que se pegue la bocina? ¿Para que la música se pade con los jóvenes? No, 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 no Estás en Jardines Pero con el permiso No, no, pero aquí estamos en conjunto Estamos en tres familias Dalia y Jardín del Paraíso No! ¿Es allí? ¡Fajera! ¡Fajera! ya está ya está este chamajito es el que yo tengo la iglesia, oye, ya está ya está ya está ya está yo quiero que usted a mi madre ya está yo me amé yo me amé créeme, créeme eso en dos días chamaquito nos falta a los unos en dos días yo me amé 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 eso es ahí bien yo me amé 的人 tienen que controlar el tiempo y yo controlar la apórica Y quiero en el plajonis, pero convertido de burro a monis. Yo no soy pechones, yo no soy bujones, vas a agotar tu izquierda, que eres de izquierda, te divisas de plavolones, vamos a la que nos da cuando subvenciones. A ver, no te vienes, no te vienes, no te vienes. A ver, no te vienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!